Los 5 mejores neceseres Disney para tus viajes. Me encanta el Disney My Pretty Bow, accesorio de viaje neceser niñas, gris, 21.5 x 11 x 8.5 CMS. Es un bolso bandolera muy bonito y divertido, con un diseño moderno y con los colores gris y rosa. Es muy práctico y cómodo de llevar, ya que es ligero y se ajusta perfectamente al hombro. Además, tiene muchos compartimentos para guardar todas mis cosas. El material es bueno y resistente, y los detalles son preciosos. Me encanta viajar con él, es perfecto para llevar todos mis productos de belleza y otros artículos pequeños. Es una excelente opción para cualquier niña. Me encanta el Disney Mickey Denim, accesorio de viaje neceser niñas, azul, blue, 26 x 16 x 11 CMS. Es una riñonera de moda muy bonita y con mucho estilo. El diseño es muy moderno y tiene un gran espacio para guardar todas mis cosas. El material es de buena calidad, y me siento segura de que durará mucho tiempo. La correa es ajustable y cómoda para llevar. Me encanta que tenga un diseño divertido de Mickey Mouse y que sea tan fácil de limpiar. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo a todos. Recientemente compré la maleta Disney Mini Enjoy the Day y me encanta. Está hecha de un material resistente y duradero, además de tener un diseño moderno y colorido. El interior es amplio y espacioso, con compartimentos y bolsillos para guardar todas mis cosas. Me gusta que tenga una correa para llevarla a la espalda, lo que me facilita el transporte. Esta maleta es perfecta para viajes cortos o largos, ya que es ligera y cómoda de llevar. Definitivamente recomiendo esta maleta Disney Mini Enjoy the Day. He estado usando el Disney Mini Loving Life durante un par de meses y estoy muy contento con él. Es un neceser de viaje muy práctico y con mucho estilo. Tiene un diseño moderno y colorido con la imagen de Minnie Mouse, lo que lo hace muy atractivo. El material es de buena calidad y resistente, por lo que me ha durado mucho tiempo. El tamaño es perfecto para llevar todos mis productos de cuidado personal y también para guardar algunas cosas pequeñas. Me encanta que tenga un compartimento extraíble para guardar objetos más grandes. El Disney Mini Loving Life es una excelente opción para aquellos que buscan un neceser de viaje práctico y con estilo. Este neceser de Disney Mini Around the World es realmente genial. Está hecho de un material resistente y de buena calidad, y tiene un tamaño perfecto para llevarlo de viaje. El diseño es muy lindo, con la imagen de Minnie en todo el mundo, y el color azul marino es precioso. El interior es amplio, con muchos compartimientos para guardar cosas, y es muy fácil de limpiar. Me encanta que tenga una correa para poder colgarlo, así no tengo que preocuparme de que se caiga. Es un producto muy recomendable para todos los fans de Disney. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.